Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es el Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo estoy como siempre. Bueno, vengo con una noticia que aquí ya vemos un poco la radicalidad de la política. La política se está tornando cada vez más radical y está propiciando una polarización de la ciudadanía a nivel mundial. Sea del país que seas, da igual. La polarización es algo que tú ahora seguramente estarás notando. Hace unos años, bueno, cada uno podía tener un ideal político, un color político, pero no era tan radical. Se podía hablar con otra persona y aquello pues no trascendía a nada. Hoy en día se está radicalizando y polarizando muchísimo a la sociedad porque cada vez quieren ir dándole una vuelta de tuerca más a la situación. Evidentemente esto ocurre cuando ya están perdiendo los papeles, cuando los que mandan, evidentemente, están perdiendo los papeles, están perdiendo pues ya las oportunidades de estos tres o cuatro últimos años atrás. Entonces esto está pasando ahora. Y fíjate ahora qué es lo que ocurre en Brasil. Es muy curioso porque el partido de Lula, Lula da Silva, este señor que supuestamente ha ganado las elecciones, pues busca prohibir a los seguidores de Bolsonaro, y ya no de Bolsonaro, sino de cualquier ideología, el uso de la bandera de Brasil en sus protestas. Bueno, protestas. Esto hay que cogerlo un poquito con pinzas y hay que verlo con cierta delicadeza, porque protestas. Tú puedes ir con la bandera de tu país aunque quieras ir a comprar el pan. Esto no es un símbolo el cual sea anticonstitucional en cualquier constitución moderna occidental que se preste. Incluso en las no occidentales y en las no constituciones. Tú puedes ir con tu bandera donde te dé la gana. La bandera representa a tu país, a tu patria, a tu entorno, a tus vecinos, a tu familia. Eso representa la bandera. Pero bueno, el diputado y tesorero nacional del Partido de los Trabajadores, Marco Macedo, ha presentado ante la Cámara Baja de Brasil un proyecto legislativo con el que prohibir el uso político de los símbolos nacionales omnipresentes en las manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro. Es decir, tú quieres prohibir que yo lleve una bandera si estoy a favor de aquel señor. Pero si estoy a favor de aquel otro señor, no lo vas a prohibir. Esto se llama dictadura. O sea, es decir, la bandera es un símbolo el cual tú puedes lucir cuando te dé la gana. Ahora, podemos estar más o menos de acuerdo que esto se use como discurso o como emblema político. Evidentemente, todos los partidos deben, digo deben, otra cosa es que lo hagan, representar a un país, representar a esa bandera, representar a esa constitución. Pero fíjate por dónde. Cada vez estamos más cercados, más estrangulados, los que podemos portar una bandera. Bueno, esto es algo que detrás de la palabra democracia, constitución, libertad, se esconde una dictadura constitucional. Bueno, yo creo que lo califico así. Yo no sé si tú estarás de acuerdo. Bueno, no obstante, este señor Macedo ha argumentado que el objetivo de esta propuesta es ahorrar el uso de la bandera, evitando así su desgaste y banalización. Bueno, Macedo ha dicho que el uso innecesario de los símbolos nacionales por parte de las facciones políticas pueden provocar que estos emblemas que unen a todos los brasileños se conviertan en signos de división. Y dice lo siguiente, es lo que hemos visto últimamente en las elecciones, cuando determinados grupos han utilizado los símbolos nacionales para generar división ante los brasileños, propagar odio, discordia y noticias falsas. Hasta para hacer apología del nazismo, en cuya derrota participó Brasil heroicamente en suelo europeo, ha dicho Macedo. Lula ya criticó a Bolsonaro por el uso político de estos símbolos, acusándole de haber abandonado al pueblo brasileño y animó a la izquierda a volver a apropiarse de todos estos signos. Bueno, ¿en qué quedamos, caballeros? Usted no puede usarla, pero nosotros sí. Además me llama poderosamente la atención cuando dice noticias falsas y apología del nazismo. Te puedo decir una cosa, compadre. Brasil es una población afroamericana, afroeuropea, afro... De muchos sitios, con mucho afro... Y te puedo decir que yo no he visto ningún símbolo nazi, ni que hagan apología al nazismo. ¿Qué tiene que ver el socialismo, con el fascismo, con el nazismo? Oye, todo esto me plantea muchas dudas. Porque mira, resulta de que en España, sobre todo en España, ahora está de moda, sí, está de moda, pues oye, que todo lo que vaya en contra de lo que dice un gobierno... Es decir, no hace falta que tengas un ideal político, no hace falta que pienses con un filtro político, no hace falta que pienses en una dirección política, incluso pensando en la misma dirección que el gobierno, si algo dudas, si dudas de algo, dices, bueno, ¿y esto por qué lo hacen? ¿Eres un fascista? ¿Eres un nazi? Bueno, esto se está llevando mucho y creo que la izquierda, en este campo, pues sí está venciendo dialécticamente en muchos campos. Y sobre todo en darle la vuelta a la tortilla. El problema de todo esto es que los partidos políticos no están invirtiendo en lo que han de invertir. Sí, los partidos políticos, evidentemente. Yo puedo invertir mi tiempo y que me señalen y que me destrocen el coche, me hagan pintadas en la puerta, a lo cual pues ya he estado, ya lo he vivido en mis carnes. Y yo puedo invertir, pero no puedo invertir como un equipo o un grupo político, o un equipo que se vaya a crear dentro de un grupo político. Han de invertir dinero en medios, en personas, en cosas. Invertir. ¿Cómo ha hecho la izquierda? Evidentemente, en este aspecto, sí que puedo darle un suspenso a la derecha por conformarse y pensar que la gente va a apoyar. La gente apoya desde el sofá, la gente apoya desde la mesa de su casa o el salón de su casa o en el bar. También se apoya muy bien a cualquier grupo político. Pero para hacer esto hay que buscar personas indicadas e invertir. Invertir. Dinero. Todos sabemos que el dinero que la izquierda se ha llevado en muchos países ha sido para también invertir entre ellos mismos, protegerse entre ellos mismos, invertir entre todos ellos. Evidentemente, si tú inviertes en publicidad, si tú inviertes en medios, si tú inviertes en todo lo que inviertas, esto tiene repercusión en la sociedad y la derecha no sabe hacerlo. La derecha se conforma con hacer manifestaciones, con una bandera y poco más. Así que, señores de la derecha, de la izquierda, esto cada vez va a estar más polarizado, sinceramente. Porque además la izquierda tiene la delantera en muchísimas cosas. Y es a lo que se han dedicado durante 40 años. O más. O más. En fin. Esto es un problema. Ya sabéis qué es lo que pienso de todo esto. Y vamos a estar aquí dando la batalla siempre que podamos. Por cierto, felicidades a todos los españoles. Hoy es el día de nuestra constitución. Sí. La constitución la cual utilizan algunos para aplicar sus dictaduras. Pero bueno, creo en la constitución española, creo en los españoles y creo en mi país. Es algo un poquito extraño, ¿no? Pero sí, a día de hoy hay personas, o somos algunas personas las que creemos, en que todo va a cambiar. Soy bastante pesimista. Aunque a veces doy noticias que puede ser que alienten tu moral. Y no pretendo eso. Todo lo contrario. Pretendo decirte la estricta verdad. Pues bien, con esta prohibición que quieren aplicar los brasileños de la bandera. Ahora, cuando esto ocurre en otro país, te puedo decir que acaba ocurriendo en el resto de los países. Y además, te puedo decir que es Suramérica en general. Esto no acabo yo de entender por qué unos se ofenden cuando dicen Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, Suramérica. Ahora, no sé por qué la gente se ofende, porque en realidad estoy delimitando una zona geográfica, no una etnia, no una raza, no un color, no una lengua. Estoy delimitando una zona geográfica de América. Es como decir el sur de Europa, España y Portugal, Italia y Grecia. No me ofende. En fin, estas son cosas que nunca acabaré de entender de ciertas personas. En fin, amigos, gracias por estar aquí. Recordar que tenemos el viaje a Egipto próximamente. He dejado el enlace, muchos vídeos. Y si te quieres venir, pues ya sabes. Me envías un correo electrónico a historyplanetravel.com O puedes entrar en la página historyplanetravel.com Y ahí encontrarás nuestro viaje. En fin, amigos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!